Dios te perdona por extrañarte aunque me muera por verte nunca más iré a buscarte aunque me muera por verte nunca más iré a buscarte que Dios me ayude a encontrar un buen alivio a esta tristeza tan grande aunque tuve yo la culpa no debí enamorarme yo no debí amarte nunca pero ya hoy es muy tarde yo no debí amarte nunca pero ya hoy es muy tarde tengo que olvidar las cosas de ayer tengo que pensar en mi tengo que olvidar yo sé que podré volver a empezar sin ti tengo que olvidar no tengo por qué y llorar así Dios bendiga hay tu camino mientras tanto que te olvido te deseo que seas feliz 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 feliz